Hola, nos refiero a hacer la definición y es algo sencillo en realidad, es una enfermedad con el SI caracterizada por el depósito de su estado en el monorato de suyo, en realidad es un desorden metabólico en el cual vamos a tener un problema con la cantidad de ácido y ese desorden metabólico se va a dar en diferentes etapas de la vida y va a tener su riesgo. Como dice acá, está directamente proporcional a los niveles cénicos de ácido. Nosotros fabricamos ácido únicos en los humanos y hay ciertas condiciones que van a determinar el ácido úrico soluble comienza a precipitar. Básicamente es la cantidad de ácido úrico que se tenga y esta cantidad va a depender fundamentalmente de dos procesos, de la ingesta de sustancias que nos van a propiciar la producción de ácido úrico o deficiencias en la expresión, siendo la segunda parte de la deficiencia en la causa más frecuente. Como un número para nosotros habrá un incremento de ácido úrico, tenemos ahí 7mg por decilitro. Ese es el topo. Por encima de 7mg por decilitro estaríamos hablando de una hiperglicemia. Cuando hablamos de afropagia por cristales, podemos tener algunos grupos. La más importante, la más frecuente es por condurato sódico, seguida por los cristales del filofonato cálcico, hidroxia patina, oxalato de calcio y muchos otros. Son los cuatro más frecuentes en los parámetros primarios. Dentro de la parte de biológica, debemos tener en cuenta que esta es una patología mucho más frecuente en varones que en mujeres. Generalmente se da entre los 30 a 50 años en los varones y la proporción varón en ustedes puede ser de 3 a 1. Inicialmente, el horario de la misma nasa, cuando el grupo de mujeres ingresa a la menopausia, esta proporción 3 a 1 se puede reducir hasta una reversión 1 a 1. Esto va a depender de los grupos razales en los cuales se hacen los estudios. Bueno, dentro de las manifestaciones críticas de la hiperguricemia o de la artropatía hospitalaria, vamos a encontrar una primera etapa en la cual estamos hablando de la hiperguricemia. Esto generalmente es un hallazgo. El paciente que va a hacer un chequeo, el médico le dice, a ver, vamos a ver cómo están los estudios únicos que le encuentran elevados. El paciente no tiene ninguna sintomatología y simplemente se manifiesta como un hallazgo dentro de lo que se hace en las etapas de la rotación, que la parte asintomática debe ser la primera etapa. Algunos autores no la consideran, pero la gran mayoría sí la van a considerar como una etapa de la hiperguricemia. de la rotación. Luego tenemos la artritis gotosa. La artritis gotosa, obviamente, junto con el de abajo, el ataque a alguno de gotas sería lo que clásicamente va a llevar al paciente a la consulta. Y más que la consulta lo va a llevar a la emergencia. Son pacientes que van a llegar con un dolor muy súbito, muy intenso, que se presenta actualmente por la tarde o por la noche. Y la mayoría de veces van a estar precedidos de alguna alteración en la riqueza, llámese volumen, o comida copiosa, o como agarramientos ricos en curinas, básicamente carnes, parrillas, o un ceviche de marito, o un arroz mixto, cosas de por el estilo, acompañados o no de bebidas mejoras. Pero la idea casi es, para que sea una figura, tiene su parrellita en la tarde o noche con los amigos, con sus cervecitas, o a las tomas que no serán, que comience el dolor llegan a la clase. Ese es el cuadro típico. Luego vamos a la gota crónica. Y esta gota crónica va a tener dentro de sus características ya la formación de los ojos, que son acúmulos de ácido úrico, que se bajarán en diferentes partes del cuerpo. Y una complicación a la cual no debemos permitir que el paciente llegue es al daño renal o depósito de ácido úrico. La hiperglicemia, es el tener ácido úrico elevado en esta sangre, va a hacer que el riñón tenga que trabajar más para eliminar ese ácido úrico. Dentro de lo que debería ser un proceso fisiológico. El incremento de ácido úrico va a alterar el pH dentro de esta sangre y va a dar un ambiente oxidativo dentro del riñón. Y eso propicia el desgaste de las mentonas. Finalmente, si tenemos la gota crónica, tendremos la nitropatía y que pueden tener momentos que se reanudicen o no. Entonces, como veamos, manifestada la hiperglicemia, la hiperglicemia tiene el valor de 17g para arriba. Tiene una clasificación, bueno, en realidad hay varias, pero tenemos acá, por ejemplo, hiperglicemia, en el fondo es cierto por hiperproducción o sobreproducción de urinas, finalmente de ácido úrico. la otra por discusión en la expresión, y la lista es bastante amplia, mediopática, que es la más frecuente. Pueden tener causas homogénicas también. Que vean una gran lista de medicamentos o sustancias que nos pueden producir y producir. Por ejemplo, sabemos que se usa el antitón de los pacientes con tuberculosis y la histanina de los pacientes con tuberculosis. Entonces, potencialmente estos pacientes pueden tener hiperglicemia y de repente a uno de ellos, si las condiciones de la médica podrán llegar al ataque agudo de gota. De otra parte, los salicilatos y el cáncer de la aspirina. Si nosotros utilizamos dosis de tres gramas o más de aspirina al día, estamos corriendo a riesgo de pacientes para hiperglicemia. Los diuréticos, cualquiera de ellos, a veces por los semidos de la baratona, van a producir un incremento de insulina. Enfermedades con síndrome de Down. Enfermedades con síndrome de Down. Entonces, nosotros tenemos que estar vigilantes en ellos. Otra es una operación muy frecuente, psoriasis. El incremento de la muda en su lugar o el recambio celular acelerado en los pacientes con psoriasis. Lo que va a producir es una liberación de material del núcleo, ritoscurina e incremento de ácido urino. Dieta de las urinas. Aquí hay personas que, usualmente, más o menos por los meses de agosto a septiembre, pensando en ver algo, se meten en el gimnasio, y luego los varones, sobre todo, quieren desarrollar la masa muscular y comienzan a consumir los suplementos que venden en los gimnasios. Acá tenemos el problema de alimentación externa, que es purina. Problemas como paquete, enfermedad del hueso, también los va a producir ellos. Los pacientes con problemas microcoliocreativos o bioproliocreativos, también van a tener beneficios en el producto del recambio celular elevado. El alcohol de los extremos y el shock. Por ejemplo, un paciente que hace una hemorragia negativa alta, nos hace un sonico boolérico, finalmente después pueden tener un incremento de ácido lipoporeto. Híperuricenia no es lo mismo que otro. Eso es característica. Híperuricenia es una etapa de la enfermedad, se llaman de cotas, y, básicamente, nosotros les hubo cota cuando nos dicen que la caja es una etapa. Sin embargo, les vamos a tener en cuenta que es un riesgo de cota. Como les mencionaba hace un momento, la cota va a tener cuatro etapas tánicas. La hiperuricenia es una sintomática, que se caracteriza, por ejemplo, la fase preclínica, porque el paciente no tiene ninguna manifestación. La segunda fase o etapa es el ataque agudo de cota, caracteriza un punto muy intenso, y para que sea una idea, el paciente dice que ni siquiera puede soportar el peso de la sábana. Clásicamente, este dolor se va a presentar en el 90% más de los pacientes en la primera situación de esta fase apalámica, y tiene una forma que se llama podada. Entonces, la podada de cota es un signo, que quieren llamarlo de alguna forma, más torpomódico y un ataque agudo de cota. El periodo crítico es aquella fase entre que el paciente tiene un ataque y dos. Entonces, el periodo que generalmente el paciente, si ya tomó el medicamento de cota, va a un tratamiento hasta que le viene el siguiente ataque, o si tuvo un ataque y el cual, si es el primer ataque, se puede resolver solo por reposo y sin necesidad de medicación, aproximadamente de 5 a 7 días. Pero, si el paciente no es medicado, los siguientes ataques se van a dar con mayor frecuencia. Usualmente, antes del segundo mes, será el segundo ataque y el tercer mes. Y cada ataque va a demorar más tiempo en resolverse. Y el primero con 7 días, pues generalmente el segundo ataque se resuelva en 10 a 12 días y así sucesivamente. Finalmente, tenemos la base topacia, en la cual ya se están formando estos acúmulos, que va a utilizar intensivos articulares y periarticulares. Podemos enfocarnos en las manos anteriores, en los tendones, en la cápsula, en los músculos, en el ojo, y obviamente la clásica que dicen en el NX a nivel del problema auricular. Lamentablemente, cuando en un paciente encontramos todos, la enfermedad diaria debe tener un tiempo aproximadamente de 10 años o más. Entonces, es un paciente ya con cambio estructural en diferentes espacios de todo el año, básicamente en las articulaciones, y podría también comprometerse el riñón, y en algunos casos, a nivel cardiovascular. Y cuando les digo a nivel cardiovascular, hay que tener en cuenta que el incremento de haces únicos es un factor de riesgo cardiovascular. Y a los pacientes con potas, se los califican en general, que tienen un riesgo cardiovascular semejante a un diabético. Eso quiere decir que tienen el doble de posibilidades de sufrir un impacto de miocardio. Solamente por ser gotosos. Como vemos acá, en la hiperguricera va a haber dos actores que continúan. La producción, el incremento de haces únicos, que solamente nos va a dar 5 a 10% de la población gotosa. Y por el otro lado, la inclusión en la expresión es el 90-95% de los pacientes. Entonces, nosotros lo que tendríamos que preocuparnos es por mejorar la expresión. Y para mejorar la expresión tenemos dos formas. ¿Forzamos que el paciente elimine más ácido úrico o restamos la producción de tal forma que el paciente tenga una cantidad de subuniones pueda respetar con cierta normalidad? Y un dato importante, en la producción solamente un tercio es el producto de la piel. Dos tercios es la producción normal, natural del ácido úrico por nuestro organismo. Sin embargo, este equilibrio es muy delicado. Y alterar la dieta, fácilmente nos puede llevar a un ataque duro del otro. Y al nivel de presión, un tercio es el nivel mentérico y dos tercios es el nivel normal. De ahí la importancia de tener los niveles de la actualización del ácido úrico sérico. De acá para ver una forma en el círculo únicioso, tenemos la precipitación de pistanes, los cuales en la membrana, al caer sobre la lima, van a producir la activación del proceso inflamatorio. Básicamente todo el complemento C3 y C5, esta activación del proceso inflamatorio va a producir una acumulación de neotrófilos y macrófilos, que van a intentar disminuir o fagocitar la cantidad de cristales de ácido úrico. Esto a nivel de la membrana o de los tejidos, finalmente estos cristales fagocitados van a producir la muerte del neotrófilo, mayor liberación de sustancias inflamatorias y es decir, la cantidad de sustancias de mantenimiento. Entonces, si nosotros bloqueamos la posibilidad de formación del círculo úrico, por darle a un poco de este círculo vicioso, y también tenemos que atacar inhibiendo la posibilidad de liberación de sustancias preinflamatóricas. Dentro de la espatogenia periperuriceña, encontramos dos puntos, la primaria y la secundaria. La primaria fundamentalmente por el aumento de la producción o distribución de la expresión. Y la secundaria de la misma forma, lo que a nosotros nos interesa fundamentalmente es la primaria, y dentro de la primaria es la idiopática. Por ejemplo, acá en congénesis, cuando los pacientes son sometidos a ayunos prolongados, también vamos a tener una respuesta del círculo vicemin, que es algo que a las personas que han sintiéndose extrema les puede causar problemas. Entonces, dentro de lo que vendría a ser la bota, el depósito de estar en el modulado autórico es fundamental, y donde lo vamos a encontrar casi siempre en el idioma sinovial que va a estar flotando. Es más frecuente, como les decíamos, en el varón adulto, se llama el ser de 30 a 50 años, cuando es un punto intermedio actualitario, usualmente el compromiso de inicio y de evolución va a ser un modo particular. y estamos, hemos dicho, que la bota es el primer punto, primera articulación es catastroplástica, sin embargo, hay pacientes que debultan con problemas de tobillo, con problemas de rodilla o de tarta. El paciente puede tener fiebre y llega a tener fiebre con dolor, incremento de dolor en la articulación, erigema frutal y fiebre, y es calificado como una artritisérmica. Y eso está bien, pero no podemos quedarnos solo con ello, porque el principal diagnóstico diferencial de un ataque agudo de rota es un artritisérmica. Y otro punto adicional, la presencia de cristales, el daño articular crónico, va a favorecer a que esa articulación dañada se pueda infectar. Y la fiebre de cristales en artritisérmica, como ya conocemos, puede ser directa, muy directa. Entonces, un paciente que tiene caries puede hacer una artritisérmica. Un paciente que tiene un corrupulo con acné y hace celulitis puede tener una artritisérmica. Entonces, es importante que este paciente, si ya tiene ganancias porque tiene cuotas, cuide el resto de posibilidades que pueda complicar. Ahora, nosotros tenemos el paciente, imaginemos que llega a una agencia, un joven de 43 años, con un dolor importante, en propósito, en el tratato de hablar en el primer dedo, asumimos que es una artritis séptica, pero tenemos que pensar, por la ubicación, lo más probable es que es una podaga. Entonces, tenemos que buscar si esa podaga está infectada o no. Entonces, le hacemos un hemograma, lo que viene en ambos casos, para hacer una lipocitosis, le hacemos un sistema de evaluación de celulitación, porque le hace raquillada, la piel elevada. Entonces, nuestra única opción, para llegar a un diagnóstico final, sería hacer una función, extraer el virus. Lamentablemente, esa función es muy pequeña, para poder ingresar y extraer el virus. De alguna forma, si lo hacemos la prosentesis, una guía ecográfica, podría ayudar, pero no necesariamente. Siendo otra, las situaciones más grandes, como la rodilla, es mucho más fácil. Entonces, la fiebre, en una artritis séptica, usualmente va a estar de 38 grados para arriba. En un ataque agudo de rodas, límidamente llega a los 38 grados. Generalmente, es de 35 o 38 grados más grandes. Y este caso es importante, el factor de riesgo para la rodada. Riesgo alto, riesgo incierto, y riesgo para el protector. Riesgo alto, y también incluido. Básicamente, es de origen animal. Sin embargo, hay algunos vegetales, que también no pueden dar problemas. Viedas ricas, en colinas de origen vegetal, a la cabeza, tomadas, seguido por la espinaca, acércoles. Y el factor protector, lácteos, que es en discusión, porque la leche, tiene proteínas, de origen animal, y también podría comportarse como un factor que favorezca el fricuario. Sobre todo, si es leche descremada. El alcohol, alto riesgo, leche en polvo, incierto. Y las cerezas, un factor protector, no sé qué serán las cerezas, pero, aparentemente, por los antioxidantes que tiene. Los diabéticos, una alteración regional del cronosoma, la vitamina C, por ejemplo, un vaso de cuba en ará, todas las mañanas, podría ser el vaso del proyector. Ciclosporina, medicamentos ampliamente utilizados a los pacientes que se están, recién trasplantes, en pacientes con descompartida biológica, o en otros pacientes oncológicos. El café incluye descafeinados. Una tasa de carteranía, o dos, nos podría estar protegido parcialmente. Albedrime de la enfermedad que nos da la hemisemia, a la cabeza tenemos la obesidad. Y obviamente, es no porque sea gordo, sino usualmente las personas obesas, ya están surgiendo algún segundo problema que se llama el síndrome metabólico. Y el síndrome metabólico, en general, sí es el factor del riesgo. La hiperhibidenia, la hiperhibidenia, en jedenama, es la diferencia de tres partes de un síndrome metabólico, en general, con enfermedades cardiovascular, en general, en general, y problemas que, cada vez, se incrementa más la resistencia a la hibulina. Como recurso, veo este tipo de patologías, usamos Copic Potter, pero por ejemplo, los pacientes lúdicos, los pacientes marquillosos, independientes de que vayamos a utilizar corticoides, estamos comenzando a hacer dosajes de insulina y más o menos estamos encontrando un 10 a 12% de pacientes que no han recibido todavía corticoides que están haciendo problemas de presidencia a la insulina. Las manifestaciones clínicas, nuevamente, reforzamos y penuliceñas asintomáticas, la 15-12, el ataque agro-gota, la gota ruda crónica, la neopropatía, la lindial, ya nos está hablando de un organo crónico, la neopropatía de la mente y la neopropatía agro-gota o la agro-gota. Así es. El diagnóstico definitivo se hace identificando los que está en el módulo de los ojos. Y es de dos formas, extrayendo el líquido de historia y buscando ahí el microtoco de luz polarizada, donde podemos encontrar dos cristales que van a tener una forma de aguja y son bioreficientes generativos o extrayendo materiales de toco, de la masa topaza, que cuando nosotros apretamos sale un polígono o una pieza mojada. Es el goleza, pero lamentablemente la mayoría de veces no podemos hacer una procedencia para sacar el microtoreal, porque la situación más comprometida es la metatarsopalana, que es pequeña, y un abuso número de físico no ingresa. Entonces, el goleador se concluye con la parte clínica, de todo, la magnesia, el tipo de desinfestación, o todos los descargantes, y los valores de azúbicos en sangre. Ahora, es cierto, no siempre vamos a encontrar valores elevados de azúbicos en sangre, inclusive cuando participan en un ataque al globo de bordo. Pero si encontramos, obviamente la solución es casi confirmatoria de un ataque al globo de bordo. En los periodos desinfestación, es posible encontrar también a su híbrido o quizás el principio elevado, o sí. Y es más, el paciente puede venir por coagra, y de repente también tiene la rodilla con el tremendo volumen, sino de lo que ha costido o de lo que ha costido, y no tiene dolor. Entonces, es una situación en la cual sí podemos ingresar, sacar el híbrido y buscar los distantes. Un dato importante, la presencia de cristales no descarta la presencia de unas infecciones. Y es lo que yo he mencionado al turismo. Cuando un paciente tiene gotas, vamos a poner un crédito más anhelado, es un terreno propicio, un terreno fuerte, para que se produce una infección. Y el cuadro crítico y los niveles de azúrico técnico, no es muy único, no es el diagnóstico de otro. Entonces, si yo tengo valores normales de azúrico, un paciente con una clínica de azúrico, por más que tenga el valor normal, la clínica más, sería un atacadero de otro. Pero podría haber, por mirarnos de otro lado, el paciente puede tener niveles elevados de azúrico de infeluricienes y su problema a nivel de articulación tranquilamente podría ser traumático, traumático o negativo de otros. Y algo importante, no se recomienda el uso de imágenes de la infección, porque en realidad no nos va a servir un atacante. Conteriormente, para ver lesiones y danos, sí. Erosiones, sí. Pero en un inicio, no hay de utilidad. Y bueno, como les decía, en esta parte, utilidad diagnóstico, base acuera crónica, y veamos radiografía simple, autoutilidad, base crónica, detección de erosiones. La tomografía, autoutilidad, detección de erosiones, valoración de la zona muscular. La tomografía, la tomografía, la zona de defección, igual, posiciones con un rato sólido, la parte de la duda, las mismas ventajas que la tomografía, la resonación anécnica, la necesidad de diferenciar con otros procesos, y la base crónica de defección de topos de los procesos o a funciones de erosiones. Y este dato es interesante, miren. Valor diagnóstico de diferentes pruebas, vean la clínica, la podagra, nos da la un 96% de sensibilidad y un 97% de exceso. Por consiguiente, pacientes, en esta podagra, básicamente, podríamos acercarnos a un diagnóstico de un ataque agudo de gotas. Y la presencia de cristales, más o menos el 84% y el 100% de exceso. En los diagnósticos diferenciales, como le dije anteriormente, la artritis séptica, que es el más importante, la artritis infecciosa, la artritis anomatoide, que cuando no se ve bien, pues el tobillo en mano, y la artritis, por lo general, es el otro punto importante, como tenemos que diferenciar. Dentro del tratamiento, lo importante es establecer los estadios. Si estamos en una taca aguda de gotas, el problema del paciente es el dolor. Lo que tenemos que hacer es descargar el dolor. Cuando estamos en la fase de mantenimiento, o en el clínico, nuestro problema es los niveles de azúdico y de ultramarillo. Entonces, para la fase aguda, los inflamatorios, la corticina y los corticóides, en algunos casos, es el indicado. Los anticlamatorios deben utilizar a dosis máximas y todos son igualmente eficaces a dosis hipotentes. Por ejemplo, 120 miligramos de cetoxin, sería igual a 100 miligramos de hipotinaco cada 12 horas, o una toxina de 550 cada 12 horas, o inoxidazada de 50 cada 8 horas. Entonces, no podemos decir que uno sea mejor que otro para calmar el dolor. Si puede ser peculiaridades dependiendo de pacientes, de comodidades, de hiperfex o si es diabético, podemos reforcer a lo que sea mejor. La corticina, por ejemplo, se recomienda, se puede utilizar, es un elemento antiguísimo, es el número que se utilizó, y se recomienda 0,5 miligramos de corticina, más 50 miligramos de prevenisona, o 5 días de prevenisona, y la corticina cada 6 horas del primer día, y luego se puede utilizar 1 día o 2, o cada 12 horas. Lo crónico es sólo, se recomienda cuando exista una concentración para el uso de corticina o antiinflamatorios, y fundamentalmente en vía intramuscular, o en la vía intramuscular, o en la vía intramuscular, en relación con amenita y el bronce. En la fase crónica, el uso de corticina, 0,5 miligramos de un día, y a los prevenisonos, se recomienda iniciar con la dosis de 100 miligramos, y si el paciente tiene buena tolerancia, podemos llegar a 100 miligramos, y la dosis top es 800 miligramos. La mayoría va bien con 300 miligramos. Educación es fundamental. Un paciente que entiende su enfermedad, sabe la enfermedad, sabe la importancia del tratamiento, va a ser un gran creador. Por consiguiente, nuestra parte de consulta, también tiene que estar en la parte educativa del paciente. Y lo que el médico le dice al paciente, generalmente el paciente lo merece de él. El éxito de nuestro tratamiento va a ser mantener los niveles de asebolismo, por valores menores a 100 miligramos, por decilitro, idealmente 5,5, y esto nos va a dar la tranquilidad en que el paciente posiblemente no tenga rescaídas. Una pregunta que siempre nos hacemos, o siempre nos hacemos, entre cuáles veces, ¿y por cuánto tiempo va a tomar la medicación? Entonces, no hay un consenso así estructurado, inclusive en las últimas guías de los españoles del 2016, ponen un punto de corte aparente que serían dos años. Si nosotros tenemos un paciente dos años medicado y sin ataque a ningún rebota, podríamos decir que estamos en el camino correcto, y ver que la sociedad se modifica con impunible la dosis de medicación. Pero lo que sí nunca va a dejar de hacer el paciente es destruir la parte biotética e higiene. Bueno, como hemos mencionado, el alocrinol lo que va a hacer es inhibir el paciente con santina-santina, y finalmente disminuir la producción de azurí, bloqueando la santinopsia, y es la forma en la cual, siendo un medicamento que disminuye la producción, de forma indirecta, nos va a contribuir a disminuir la excreción que va a necesitar a ser el órgano. Bueno, pues, aquí tenemos una imagen, simplemente para ver, pues, un topo en la palma de la mano, erosiones en el sacavocado. lo que les mencionaba, el topo de élite, si acá ya estamos hablando de una gran crónica más de 10 años de enfermedad, lesiones también en el talón, en los dedos y por eso es que alguna vez se tiene que ocasionar el diagnóstico de inferencia de una ficha hermatoide, la clásica o larga, el tratato blanca y el hematomaide, el método de volumen muy doloroso. Y los vamos a explicar el resultado histórico que tenía forma ya amplia, son de perfiles negativos y de colores muy atractivos. Y eso era todo lo que quería compartir con ustedes esta tarde.